General Racedo vivió la 32ª fiesta de la tradición con un gran marco de público. El evento fue organizado por la cooperadora escolar. Por suerte que lo esperábamos porque las condiciones climáticas venían complicando un poquito el asunto, pero bueno, como anunciaban, viernes mejorando, sábado bien, así que acá estamos, nos ha regalado un hermoso día. Javier, increíble ya lo que se ve en las calles, ¿no? Ese compromiso de las agrupaciones tradicionalistas, los hablábamos con Diego. Bueno, los chicos que se preparan para también plasmar el pericón o algo que preparan con tanto tiempo aquí en la escuela. Siempre nos acompañan las agrupaciones, gracias a Dios. Y sí, los chicos ya están listos, todos cambiaditos, esperando ya que en un ratito comience el baile del pericón, que es algo clásico y creo que no se hace en muchos lados, así que sigue siendo parte de la fiesta esta Racedo. Mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo. Cansados. Bueno, al teléfono aplica. Cansados, pero felices por esto, digamos, porque vos empezás a ver que todo fluye bien como uno lo venía planificando y eso es algo bueno, digamos. Bueno, única fiesta en la región también, ¿se va a llenar el Salón Mota? Fiesta declarada de interés provincial recientemente, que vamos a recibir, si Dios quiere, ahora la mención. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Ese esfuerzo de los 32 años de la fiesta de toda la gente que ha venido trabajando, yo siempre digo, no hay que olvidarse de toda la gente que ha trabajado por esta fiesta, porque sigue en pie por toda la gente que trabajó siempre, nos ha tocado en otro momento, hoy nos toca otra vez a nosotros, pero felices por eso. Viendo las agrupaciones, uno veía más gurises, ya van creciendo, siguen, es increíble, ¿no? Lo que se vive con este desfile. Y algunos que ya no están en la escuela hoy, que ya están en secundaria, son alumnos que empezaron acá bailando, algunas maestras son docentes y bailaban el pericón, o sea, estamos hablando de 32 años, sí que tienen una trayectoria bastante importante. Felicitaciones a todos por el compromiso y que viva la tradición también. Gracias, y que viva la tradición, sí, sí, no necesitamos a nivel país, creo que sí, que viva la tradición. Creo que vamos a empezar con un aplauso, ¿saben por qué? Porque se lo merecen, son puntales de tradiciones, aquellos que andamos defendiendo nuestras pilchas, nuestra historia, creo que este pago de raseo son uno de los pocos por ahí que tienen en día, este día bien plantado y lo traen aquí junto a los chicos de la escuela, que ya están todos preparaditos, me imagino, cada uno de ellos esperando el momento para bailar el pericón, esa danza tan bella, tan nuestra. La verdad que para todos nosotros también nos traen nostalgia, nos traen muchísimas cosas hermosas. Diego Castro, en el día de hoy te toca animar lo que es este desfile de agrupaciones tradicionalistas para vivir la tradición, en general raseo, bueno, lo has hecho en muchas oportunidades y también en un ratito arrancando con el baile del pericón, ¿no? Esta fiesta tan importante para la localidad y para toda la región. Claro que sí, bueno, ante todo, un gusto por la nota, como siempre, para estas cámaras viajeras, que es parte de nuestra tradición, parte de lo nuestro, de lo cultural, sobre todas las cosas. Así que, bueno, vivir esta gran fiesta, la 32ª, nada más ni nada menos, ¿no? Qué importancia para esta región, para este lugar, por todo lo que influye en las tradiciones, ¿no? Y involucrar a las escuelas, bailar el pericón, que es tan nuestro, ¿no? Y la verdad que a uno lo enorgullece todo esto porque es un defensor también de las tradiciones y qué gusto poder estar por tercera, cuarta vez, cuarta vez que estoy por aquí, así que, bueno, para mí es un honor. Qué lindo, con muchas agrupaciones tradicionalistas, por lo que vemos, vos sos defensor de la cultura, de la identidad de los pueblos, así que me imagino que palpitando ya lo que va a ser este gran desfile, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, sí, soy uno de los tantos defensores, ¿no? De la lucha incansable porque, bueno, también llevamos todo esto a las escuelas para inculcar lo que es la tradición, ¿no? Para que no sea olvidada, como siempre decimos, y gracias a Dios, en las escuelas se ve mucho esto y es muy importante. Y como vos lo decías también, la importancia de que un pueblo se involucre a todo esto y uno ser parte, para mí, ya te vuelvo a repetir, tengo una alegría enorme de ser parte y ser un puntal también de las tradiciones. Y las agrupaciones, yo digo, gran compromiso también porque hay que viajar con los caballos, hay que vestir a los paisanos y a las paisanas también, ¿no? Sí, sí, bien lo dijiste. Es un trabajo, yo siempre digo, es una pasión. Yo, ante todo, me pongo en el lugar porque también lo hice, hay un gran compromiso. No es agarrar el caballo el día e ir al desfile. Hay que tenerlo bien al caballo, hay que tusarlo, desbasarlo, ver que esté todo bien preparadito, las pilchas, porque yo siempre digo, muchas personas o paisanos, ¿no? Tienen emprendados muy valiosos, pero por ahí hay paisanos que tienen ese recadito de todos los días y lo acomodan para venir y estar aquí. Y yo siempre digo, por ahí un recadito cantor vale más que cualquier emprendado de lujo, ¿no? ¿Vos viniste de lujo hoy, Diego? No, la pincha de casa nomás. No, a la ocasión, claro que sí. Exacto, de fiesta, claro que sí. Como los paisanos en el desfile, por ahí buscamos alguna pichita que esté mejorcito para venir a la fiesta. Para cantar chamarrita, no hace falta hacer canto, hay que llevar a entre ríos en cada latín que da el corazón. Para cantar chamarrita, si nadie lo hace mejor, alcanza para entonarla la voz lastimada de algún pescador. No tenga miedo, compadre, y suelta al viento su voz. Debajo el cielo entrerriano, no hay pájaro hermano que no se acantó. Debajo el cielo entrerriano, no hay pájaro hermano que no se acantó. No hay pájaro hermano que no se acantó. ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Es el final de claro! ¡Ahí estamos!